Música Pensabas que iba a venir con un ramo de flores Y que te iba a decir, eres la reina de mis amores Música No supongas sin saber, lo que dentro de mi siento Porque hoy te vengo a decir, que te odio y te desprecio Música Sangre has de llorar Música Porque vuelvo al lado tuyo Música Alimentame el orgullo Música Para mi muerta vas a estar Tú debiste de pensar Música Música Antes de hacer tus locuras Música Ahora no hay vuelta atrás Música Música Ahora me puedo marchar Seguiré por mi camino Música Tú tendrás la soledad Como tu único destino Música Música Aunque caiga en tus mentiras Música Ya te tengo a la medida Música Música No me puedes engañar Música Música Antes de hacer tus locuras Música Música De vivir tus aventuras Música Ahora no hay vuelta atrás Música 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 Gracias por ver el video